Estamos con Pedro Vigas, tras el empate contra el Almería en el Martínez Valero. Pedro, hoy es uno de esos empates que han estado tan cerca de la victoria que la gente del Martínez Valero se tiene que ir muy orgullosa a casa del equipo. Sí, ellos orgullosos de nosotros y nosotros de ellos, ¿no? No han dejado ni a mí en ningún momento, han estado con nosotros desde el minuto uno y la verdad que esto lo agradecemos, ¿no? Una lástima no poder haberle dado la victoria, pero bueno, yo siempre digo, ¿no? Si no se puede ganar tampoco hay que perder, hemos sacado un punto. Sabor agridulce porque queríamos conseguir los tres puntos. La victoria no ha podido ser, pero creo que el equipo ha dado una imagen muy buena. Nos ha faltado el segundo gol y bueno, a seguir, ¿no? Creo que hay cosas que mejorar, cosas que analizar, pero creo que este es el camino a seguir. Así que bueno, por una parte contento, por otra no tanto por no haber podido ganar. Pedro, hay que hablar también de vuestro partido en defensa. Tú, Enzo, Paul, Mojica, todo el equipo, es un partido muy serio en defensa. Sí, al final la defensa empieza desde los delanteros, ¿no? Cuando el equipo está junto es mucho más fácil. Al final damos la cara el uno por el otro, nos sacrificamos por el compañero. Y hoy se ha visto, ¿no? Creo que así es como tenemos que afrontar los partidos. Intentar tener la portería a cero lo hemos podido hoy. Creo que hemos hecho méritos para hacerlo, pero bueno, al final el rival también juega. Ya han conseguido ponerse por delante y bueno, la relación del equipo la verdad que ha sido, ha sido increíble. Desde el momento en que nos han metido hemos seguido a por ellos, hemos conseguido el empate enseguida y a raíz de ahí hemos intentado meter el segundo. No ha podido ser, pero bueno, el equipo defensivamente creo que ha estado a la altura del partido. Pedro, el equipo ha hecho un gran partido y sobre todo tiene un buen encuentro de alta exigencia contra la Real Sociedad. Siguiendo esta línea, ¿verdad vendrán muchos puntos en casa? Sí, seguro. Y ya tenemos ganas de que llegue el fin de semana que viene para ver si podemos conseguir la victoria que tanto merece esta afición, que tanto merece el equipo por el trabajo que hemos hecho durante la pretemporada. Nadie se está dejando nada, todo el mundo está entregando el 100%, el 200% y creo que al final obtendremos todo lo que hemos sembrado. Así que bueno, a entrenar duro esta semana, a preparar bien el partido, sabemos que será un rival muy complicado. Lleva varias temporadas jugando muy bien, que le gusta tener el balón, pero bueno, nosotros también tenemos un equipo duro, un equipo que pelea en todo momento y seguro que tendremos ocasiones para sacar el partido adelante.